La rueda de la memoria, que es lo que busco con este proyecto, básicamente nace de una reflexión en aula cuando empiezan los acuerdos de paz y nos damos cuenta que los estudiantes no conocen la memoria del conflicto y no saben qué ha sucedido y por lo tanto tampoco entienden el proceso de paz. Entonces desde ahí empieza un proceso de reconstrucción de memoria, primero a nivel nacional y en este momento entonces a partir del arte lo que estamos haciendo es generando un nuevo proyecto que es cómo se reconstruye la memoria local y la ponemos a circular. ¿Y cómo circula? Circula a través de la literatura, a través de la historieta, a través de lo que los chicos puedan expresar en aula sobre lo que es esa memoria local.